Gracias por continuar con nosotros, tenemos que seguir informándole y por eso le contamos que los gritos alertaron a los vecinos de una colonia en la zona 12 y ellos rápidamente actuaron. Esto ocurría en la colonia Unidos por la Paz. Ellos llamaron a los socorristas cuando encontraron a un hombre que tenía el cráneo destrozado, por lo que se cree que fue lapidado. A la par de él había un pedazo de concreto que estaba cerca del cadáver con restos de sangre. Más tarde su hermana lo identificó como Tomás Matías Raimundo de 36 años. Aseguró que trabajaba como agente de la Policía Nacional Civil desde hace 5 años y estaba destacado en Nueva Santa Rosa. Y vecinos que caminaban por la colonia San Francisco de Asís en la zona 3 observaron a un hombre ensangrentado por lo que llamaron a los paramédicos quienes encontraron a un hombre de 30 años con balazos en la cabeza. Aproximadamente a 15 metros de distancia había otro hombre de unos 25 años. También falleció a consecuencia de balazos. Los vecinos dicen que no los conocían. Ahora los cuerpos se encuentran en el Inasí para investigar el crimen. Y trabaja como locutor de una populosa radio. Llevaba una vida normal, pero fue detenido según investigaciones desde hace aproximadamente dos años. Abusaba de su ex conviviente de 16 años. Fue capturado en la 9ª calle y 2ª avenida Colonia Landívar, zona 7. Su nombre es Henry Eleazar Cajil, de 25 años, y ahora es acusado de violencia sexual y maltrato. Tenemos que hablar de lo que ocurre en el mundo. Más de 300 niños en la ciudad de Goma, en el este de la República Democrática del Congo, han sido separados de sus familias debido a los más de 10 años de guerras y enfrentamientos. Los combates entre las fuerzas gubernamentales y las diferentes tropas de oposición continúan en el país, lo que ha desatado una catástrofe humanitaria que convierte a los niños en las principales víctimas de la guerra. Una pareja que fue expulsada de su vivienda encontró refugio en una habitación del hotel de Brantford en Ontario, Canadá, pero ellos no estaban solos. Llegaron acompañados por sus 40 serpientes pitones. Esto informaba la policía canadiense. Los reptiles, cuyos largos van desde los 30 centímetros al metro con 40 centímetros, fueron llevados a la Sociedad de Protección Canadiense de Animales. Las serpientes son de tipo pitón real de África, supuestamente no peligrosas. Bueno, la creación de juegos virtuales son el paso agigantado de varios jóvenes guatemaltecos liderados precisamente por un joven muy especial. Él se llama Juan Lemus, quien desde pequeño aspiró a ser parte de una industria que no existía en nuestro país hasta que él fundó la empresa Lionworks. La industria de los videojuegos no es muy conocida en nuestro país. De hecho, para muchos es imposible creer que guatemaltecos hayan sido los promotores de este juego virtual que ven en pantalla y que incluso está disponible internacionalmente para los amantes de los videojuegos. Entonces sacamos dos juegos para móviles, dispositivos móviles. Próximamente va a estar en Google y está disponible ya en el App Store. Uno se llama Street Punch. Es un juego sobre un héroe policíaco que va a estar combatiendo olas de criminales. No es coincidencia con Guatemala, pero... Juan Lemus, de 26 años, quien es ingeniero químico, inició la empresa Lionworks hace cuatro años, con el afán de ser parte de este mundo que lo cautivó desde muy pequeño. Khan's Quest Escape es otro de los videojuegos realizados en tiempo récord, con el aporte de 30 personas que trabajan en equipo para crear un mundo de fantasía. Khan's Quest es un juego casual, ¿verdad? El gameplay, o sea, la forma en la que tú juegas ahí, se corres infinitamente. El nivel de dificultad va a ser gradual conforme más juegues, conforme más tiempo pases sobreviviendo sin morirte, más difícil se pondrá el juego. Entonces el objetivo de aquí es ver quién tiene más habilidades para sobrevivir conforme más difícil se vuelve al juego y saques más puntos. Los videojuegos cuestan desde 99 centavos de dólar a 1.99 y están disponibles para smartphones y tabletas con plataformas iOS y Android. La realidad no está tan lejos de este universo imaginario, pues en Khan's Quest Escape un maya es el personaje principal. Las dificultades que hemos hallado con esto es lo complejo que es introducir los mayas al mundo, porque nadie más lo ha hecho. Mucho de lo que hay sobre los mayas es solo histórico. Entonces cuando pones algo fantasioso, lo puedes ver ahí, es un cacho difícil que la gente entienda que está viendo, porque está así como, ah, se mira puro superhéroe, pero no estoy seguro que es. The Escape recrea los escenarios más emblemáticos de la civilización maya. El protagonista de este juego de velocidad también forma parte de una segunda creación virtual, especialmente para consolas de sobremesa. Este personaje está inspirado en uno de nuestros personajes del juego de Poc Tapoc, que se llama Khan, porque se llama Khan Quest. Entonces queríamos crear como una segunda subdivisión de franquicia de lo que estábamos construyendo. Y este personaje es más que todo sobre los mayas, puedes ver fondos mayas, nuestro personaje es maya, está corriendo de un aju, uno de los gemelos divinos de Popol Vuh. Y es más que todo, es casi que, siempre nos han gustado los mayas, es una de las inspiraciones que hemos tenido. La acción, agilidad y astucia se unen al intelecto para ser reconocidos internacionalmente, pues aunque estos guatemaltecos son los pioneros de la industria de los videojuegos, en nuestro país ellos son desarrolladores de la compañía Sony y el juego Street Punch será distribuido en Japón, China y Corea. Lionworks trabaja sin límites para dejar una huella chapina en este mundo de los videojuegos, sin importar el precio para alcanzar el éxito. Bueno, para hacer un solo videojuego para las consolas, las compañías se tardan hasta cinco años en crearlos. Pronto le estaremos dando más noticias del nuevo lanzamiento de Lionworks, así que esté muy pendiente. Y nosotros seguimos con la información de carácter internacional, peregrinos católicos en Bolivia. Se congregaron en las afueras de la paz para un rito anual sin precedentes y pedir a la Virgen de Urcupiña que los bendiga con buena fortuna. Reunidos alrededor de un río, los fieles recogieron piedras para la bendición en una ceremonia que remonta a sus orígenes a la experiencia de una niña pastora que tuvo una misión de la Virgen María. Bueno y a continuación ya vamos a presentar a quien podría ser el hombre más viejo del mundo. Se trata de Carmelo Flores Laura, que a sus 23 años es el hombre más viejo del mundo según los registros de Bolivia. Masca hojas de coca, bebe agua de los Andes y aún cocina. Vive en el poblado de Frasquía, a 130 kilómetros al oeste de La Paz y cerca del lago Titicaca, a 4.050 metros de altura en Bolivia. Solo habla Aymara. El boliviano mide cerca de 1.6 metros, es delgado, no tiene dientes y aparenta no haberse bañado en agua. Bueno, Adili Wuxor tiene 32 años y es considerado en China el príncipe de la caminata en la cuerda floja. Pero el sábado 10 de agosto, a unos 328 pies por encima del río Perla de la provincia del Cantón, en el sur de China, demostró que además de balancearse en las alturas, también puede bailar. El cable de acero por el cual caminaba de casi dos pulgadas de grosor conectaba la Torre Cantón a una escultura ubicada al frente del estadio de la ciudad, el Haishinsha. Adili llevaba una barra de equilibrio de 7 metros de largo, la hazaña digna de miles de visitantes en YouTube. Nos dejamos con estas imágenes, pero enseguida volvemos con más información de Guatemala y del mundo. Automóviles antiguos en Cuba, búfalos en Estados Unidos, carrera de tigres en Londres y globos de agua en Estados Unidos. Le contamos de qué se trata en 90 segundos. Y al cierre, más allá de la educación, es un colegio donde los problemas de aprendizaje y capacidades diferentes son atendidos de raíz.